Una voz se escucha, viene ya el final Muerte y destrucción, el hambre y la enfermedad Quedas terremotos hay por todo lugar Fuego que destruye, solo vemos el mar El mundo en un caos está Temor crece más y más Jesús de esperanza te da Tu vida la quieres salvar y cambiar Del caos a la esperanza Cristo te quiere llevar Cuando venga el mundo tristeza sin par Jesús de esperanza te da Del caos a la esperanza Cristo te quiere llevar De la destrucción Jesús te protegerá Solo en la inseguridad Sabios que pretenden este mundo arreglar Buscan soluciones, más no la encontrarán No encontrarán Es la profecía, todo escrito está Escrito está, escrito está Y sin su palabra todo se cumplirá El cielo preparado está Jesús muy pronto vendrá Prepara tu vida y tu vida Prepara tu vida y tu hogar Que Cristo te quiere salvar Y cambiar Y cambiar Que el caos a la esperanza Cristo te quiere llevar Cuando venga el mundo tristeza sin par Jesús de esperanza te da Que el caos a la esperanza Cristo te quiere llevar Cristo te quiere llevar Cristo te quiere llevar Tu verdad es tu son Jesús te protegerá Solo en la inseguridad Jesús la esperanza te da Son en la inseguridad Cristo te quiere llevar Dios te quiere llevar